de la calle 183 que está en obra, que se está ampliando hasta la avenida Boyacá y se está construyendo la calzada sur. Por las noches desde este domingo se pretendía cerrar totalmente la autopista norte para poder izar la parte del puente que falta. El IDU acaba de posponer esa rueda de prensa, seguramente la izada del puente también, pero hay que tener esto muy en cuenta porque la próxima semana esto es lo que va a ocurrir, así que hoy queremos hablarles de las vías alternas que van a tener que tener en cuenta desde ahora y le voy a pedir a Juan Eduardo que me ayude porque sé que él vive en Chía, se conoce muy bien a esta zona y quiero que me ayude Juan Eduardo a intentar ubicar vías alternas porque si van a cerrar la autopista norte en la 183, ¿qué podría hacer la gente que viene o que va hacia Chía, señor? Sí, una vía alterna es su helicóptero, porque es que realmente no es que haya muchas que digamos y cuando la autopista norte se tranca pues hay una vía que es la que va por el municipio de Cota a la Conejera que normalmente a esta hora está colapsada, de tal forma que lo que hay que hacer es rezar para que la cosa no se complique mucho. ¿Y Giovanna qué propone? ¿Una vía alterna? No, yo coincido con Juan Eduardo en que definitivamente el helicóptero es la mejor solución, si no, paciencia, paciencia. O la séptima también es otra opción, Carlos, ¿será? Porque también por ahí también se congestiona, se congestiona mucho. Sí, porque es una vía realmente muy angosta. Ahora, ahí podríamos hacer negocio con el helicóptero si ustedes plantean que es una buena opción para la gente que quiera evitar el trancón. Pero bueno, mire, les cuento también, la calzada norte del puente que están viendo ahí en este momento que está funcionando va a estar seguramente habilitado, así que la gente que quiera seguir su camino por la autopista hacia el norte, ¿qué tendrá que hacer? Por la 170 pueden subirse hasta la carrera novena o hasta la carrera séptima y luego tomar esta misma 183. Y fíjense ahí en la pantalla, de abajo hacia arriba en la pantalla, ahí se ve el desvío que cuando usted viene por la calle 183 para poder tomar la autopista norte. Entonces no va a ser tan traumático, pero el plan de manejo de tráfico sí va a ser muy estricto y la gente va a tener que tomar algo en cuenta. Y es que va a tener que salir con mucho más tiempo, aunque por la noche no es que haya mucho trancón, pero si lo van a hacer salir con mucho más tiempo, porque donde se congestione, pues no van a calcular bien sus recorridos y seguramente esto va a terminar traumatizando esos recorridos o el plan que tengan para ese día. ¿Alguna pregunta, señores? Sí, claro, tenemos muchas, claro. Pero mire, Carlitos, después de ver estas imágenes tan deprimentes, sobre todo un viernes, ¿por qué no le hice a nuestro camarógrafo y miramos a ver por lo menos en otras partes de Bogotá cómo va el aire, qué tan contaminado está o cómo van las otras vías en este momento, ¿le parece? Listo, entonces téngame paciencia un segundo, Henry. Por favor, vamos a panear hacia la izquierda, hacia el occidente de Bogotá. Capitán, vamos a virar hacia el occidente. Un momento, eso. Vamos a abrir el plano, vamos a comenzar a girar. Miren, hacia... Levantémoslo ahí, Henry. Levantémoslo y vamos girando, cerremos el iris un poquito. Perfecto, perfecto. Hacia Cota, despejado. Lo que ven ustedes ahí sobre el terreno es neblina, pero ya se van a dar cuenta cómo cambia el panorama hacia el occidente de Bogotá. A ella lo comienzan a ver, Juan Eduardo. ¿Sí ve la nube gris, como rojiza, que se posa sobre la ciudad? Hermosas imágenes a esta mañana. Sí, señor. Creo que estamos aquí maravillados porque ahora sí tenemos unas imágenes un poco más agradables, al fondo, montañas, etcétera. Bueno, algo de polución, ¿cierto? Bueno, Eduardo, sí, estoy viendo ahí como una línea gris y es como... Eso es polución, eso es contaminación. Pero quiero mostrarles algo, si me regalan unos minutos más. Venga, Naran, por favor, colabóreme con la cámara acá arriba, la de la cabina. Quiero mostrarles algo. Y es que estamos revisando en este momento la página de internet de la Secretaría de Ambiente. Quiero que vean ustedes ahí. Este es el reporte que hay en vivo en tiempo real sobre la calidad del aire en Bogotá. Observen que toda la ciudad está de color verde y según esta nomenclatura que hay acá, el verde corresponde a moderado. Eso quiere decir que en Bogotá en este momento hay una calidad del aire moderada. Ahora yo les pregunto con esta imagen, volvamos al Cineflex, por favor, Naran. Si el índice en este momento en Bogotá dice que tenemos una calidad del aire tipo moderado y estamos viendo estas imágenes de un aire totalmente contaminado. ¿Será que nos acostumbramos ya a la contaminación en Bogotá o será que esos niveles permitidos se han incrementado tanto para poder disimular un poco y justificar esta contaminación? ¿Juan Eduardo y Johanna? Pues mire, Carlos, estamos viendo aquí con Johanna y los televidentes. De moderado no tiene nada porque lo que estamos viendo en estas cámaras de noticias recién es que está bastante contaminado y mucha polución. O nos estamos acostumbrando a esos niveles mínimos, ¿no? Que el moderado puede llegar a hacer eso para las autoridades ambientales o quizá muchos de esos detectores que ellos tienen ubicados no están funcionando lo suficientemente bien o necesitan ubicarlos en otros puntos porque lo que estamos viendo no coincide mucho con lo que en este momento tiene el sistema de monitoreo de la Secretaría de Ambiente de Bogotá, Carlos. Claro. Lo cierto es que la gente desde tierra no percibe eso. Es un asesino silencioso, como dicen algunos, pero cualquier persona que se quiera dar cuenta de lo que estamos mostrando en este momento desde el patrullero del aire puede irse por la avenida Circunvalar, se puede subir sobre los cerros orientales o hacerse en el sector de patios y desde ahí se van a dar cuenta que lo que les estamos mostrando es real y es permanente en la ciudad de Bogotá. Algo que ustedes solamente pueden ver desde el patrullero del aire RCN que una vez más insiste en que hay que tomar medidas de fondo para poder controlar y solucionar esta calidad del aire en Bogotá que también se ha visto ya replicar en otras ciudades como en Medellín donde también comienzan a quejarse y también a tomar medidas para solucionar este problema. Así que bueno, los dejo con esta lamentable imagen, aunque un poco bonita por el panorama, la ciudad y todo, pero definitivamente es triste ver esta capa de smog sobre la ciudad. ¡Seglaos!